Por ser una madre que cuida, hoy vengo a pagar una manda, por ello le prometí que se salía con bien de la operación Estaría aquí en su día. Fueron las palabras de Margarita Quiñones Astorga, una fiel creyente de la Virgen de Guadalupe, quien acompañada de su esposo, acudió a la lomita para llevarle un arreglo de flores. Entrevistada por Fórmula Luz Noticias, comentó que desde que supo que tendría que ser sometida a una operación riesgosa de su brazo, puso en ella toda su fe. Además, otra situación que recuerda con claridad es que la guadalupana también escuchó sus oraciones y ayudó a que su esposo encontrara trabajo. Hemos creído en ella, porque es nuestra madre y nos cuida siempre. ¿Qué es lo que le pidieron a la Virgen de Guadalupe? O sea que me hicieron una operación muy riesgosa, gracias a ella, Dios, aquí estoy, y pues por toda mi familia, por él también que tenía muchos problemas y gracias a ella salimos adelante. ¿De qué era su operación? Del brazo quebrao de dos partes y pues estaba muy riesgosa mi operación porque me hace mucho la anestesia. Cabe mencionar que para la señora Margarita Quiñones, originaria de la Laguna Colorado, esta celebración religiosa no puede pasar desapercibida y por ello argumenta que en su hogar, año con año, un altar se adorna con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el cual se acompaña con flores y veladoras. Informó para Fórmula Noticias, Perla Sánchez.